Esta es una gran tradición, este espacio de convivencia, de armonía, que habla muy bien de los valores y de las tradiciones que se respiran en esta nuestra ciudad, nuestra gran capital, en la ciudad de Mérida y en todo el estado de Yucatán, y que de igual manera nos permite albergar a un gran número de visitantes, de turistas que se llevan una gran impresión de nuestra ciudad por la armonía con la que aquí se vive, por la calidad que brindan los diferentes hoteles y espacios de nuestra entidad y particularmente reconocer este espacio y esta participación que permite beneficiar a diferentes organizaciones de la sociedad civil que ponen de sí, que ponen todo su esfuerzo por atender a grupos y a personas en condiciones de vulnerabilidad. Por participar, al invertirse se ha dicho y desde luego colaborando. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros, gracias por colaborar. Así que a todos ustedes mucha suerte, mucho éxito. Pero para mí y estoy seguro que para todos nosotros, a los meridianos más desprotegidos a través de las asociaciones civiles, pero también que el día de hoy podamos venir todos a gozar con nuestras familias. Vamos a la goza a la Xavi y a Gerardo también le vamos a dar. Tengo muchos regalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aplausos! Fernando Manzanero Rodríguez Con toda su magia, con todos sus regalos, con todo su humor Para que ustedes también...